Nosotros somos SIC, esto es Cuidándote Temo, que tu abuelo se va a ir Besos, tu pareja, trato aquí Y nena, haz las cosas por favor Nena, si te sientes bien Nena, si te sientes mal Ya sabes que tu amado está Juegándote Ya sabes que tu amado está Cuidándote Juegándote Nena, si te sientes bien Nena, si te sientes mal Ya sabes que tu amado está Juegándote Nena, si te sientes mal Yo sé una cosa o dos de ella Yo sé, solo te hará llorar Te dejará caminar a su lado Pero después te dorará Todos dicen que se ven muy bien Y la nena lo sabe bien Juegándote 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 Es una niña Es una niña Juegándote La llevas a casa Yo sé, una cosa o dos de ella Yo sé, solo te hará llorar Te dejará caminar a su lado Pero después te ignorará Todos dicen que se ve muy bien Y la nena lo sabe bien ¡Cocreca! 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 ¡Cic! ¡Cocreca! Bueno banda, pues mucha energía Muchas gracias a Bambam Records por la invitación Va a haber aquí un cambio de cuerdas Es la energía, estamos en vivo Aquí se demuestra que aquí todas las cosas son en el momento No hay nada actuado Y pues un gusto estar aquí con Cic Para todos ustedes desde el 2008 Que salió el disco Enfermo por un Beso Y pues ahorita continuamos con la transmisión Este, amigo Bambam ¿Dónde andas? Este, en lo que cambia en la cuerda Pues este, vamos a platicar un tantito con Bambam Que, pues cambio radical de lo que estabas acostumbrado A estar, como se diría, programando Ahora sí que en tu canal Gracias por la invitación ¿Por qué invitar a Cic, Bambam? A ver, platicanos un poquito Y cambiar toda la temática Tú que tu especialidad es el punk mexicano ¿Qué tal? Saludos a toda la banda que está conectada Una vez más aquí en este Las transmisiones domingueras A través de Ruido Estudios para todos ustedes Muchas gracias, carnales, por estar conectados Y en esta ocasión Bueno, pues todos los domingos son especiales ¿Verdad? Pero en esta ocasión Pues es más especial Porque nos salimos un poquito del contexto Y sobre todo, bueno La agrupación CIC Que es, como ustedes saben Es una banda conformada Por muchos integrantes Que más a ratito vamos a presentar para ustedes Y la verdad, pues son unos personajazos Dentro del rock mexicano Y que queremos compartir a través de este espacio Para ustedes y por ustedes Y aquí por guitarras no paramos Miren, aquí tenemos una también Ahorita voy a poner a tocar la guitarra yo Pero bueno Y aquí, este Y sí Así es, la vamos a rifar ahorita Con todos los que están conectados Cortesía de Ruido Estudios Para todos ustedes ¿Eh? ¿Qué tal? Saludos a toda la banda que está conectada Tenemos bastante bandita por ahí Saludos Mándenos sus saludos Ahorita vamos a checar Hasta Estados Unidos A Centroamérica también Que hay mucha gente que se conecta Y bueno, sobre todo México, por supuesto Entonces vamos a tener una tardecita Llena de buen rock and roll Chicos Como diría esa canción Que dice Quiero un rock and roll esta noche ¿No? Algo así que dicen Y bueno Pues sobre todo Ya ratito presentamos a los integrantes Para que todos ustedes puedan conocerlos En este caso Y saber quién está atrás De todas esas máscaras Tan fregonas Que son producciones Para que adivinen cada quién es Y estas máscaras Que son 100% artesanía Realizada de las manos De nuestro amigo Gabriel Zenena Que le mandamos un saludo A toda la gente del Chopo Que estamos festejando A lo grande 40 años Del Tianguis del Chopo Muchachos Y bueno Ya estaremos platicando Brevemente Está en el estudio nuevamente Nuestro amigo Michel Javier Ruido Junior Javier Ruido Grande Tenemos a Daniela Carmona Aquí presente también A nuestro amigo Oscar Barbosa Y sobre todo A ustedes que están atrás De su celular Monitor Y todo eso Bueno Pues vamos a seguir Rocanroleando chicos Que ya están aquí Ya listos Nuestros amigos de SIC Y bueno Miguel Lagarto Pues vamos a seguirle Rocanroleando En esta ocasión Sacudiendo el cráneo Pero de otra forma Un poquito más tranquila ¿No? Desde sus casas Muchas gracias mamá Estamos muy contentos Agradeciendo esta invitación Saludos a toda la gente Que se está conectando Desde todo el interior De la República En Ciudad de México Y en la Metropolitana Obviamente a toda la gente De la extranjera Muchísimas gracias Por estarse conectando Esta tarde Este domingo Para hacer Una noche De gran rock and roll ¿Tú me dices Este amigo Agustín ¿Estás listo? De hecho Cuando estábamos En el ensayo Ya había roto Una guitarra No se esperó A la hora Del show Según me escondo Para que no vean Para que no vean Que estoy tomando Y ahí Me echan la cámara Al momento Saludos a toda la banda Muchísimas gracias Esto es algo De primer material De SIC Que ya por título Enfermo por un beso Esto es Me arde El alma Enfermo por un beso Te ama Y te odia Es muy lista Y astuta Tú la amas Y la adoras Pero ella lleva La matuta Vamos Ella sabe Y te mueve Con su amada De emoción Te excita Mujercita Y te causa Conmoción Tú la tienes Y te quedas Con derrotra Con derrotra Con derrotra Con derrotra Con derrotra Y de pronto Tú te enfermas Y ya no hay solución Me arde el alma Ya Que su amor Es inflamable Me arde el alma Ya Echa chispas Que se expanden Una emergencia Es mi caso Ya Apaga el fuego Ya no vuelvo Más Una emergencia Ya es mi caso Ya Apaga el fuego Ya no vuelvo Más Me arde el alma Y sin ti Me arde el alma Ya Ya Que su amor Es inflamable Me arde el alma Ya Me arde el alma Ya Me arde el alma Ooooooooh Bueno pues este Ey si, si soy el monitor verdad Ya me estoy quedando sordo Este, amigos que están conectados SIC es una banda que sale en 2008 Y hoy aquí en especial Vamos a tocar un tema Que va a venir incluido En el nuevo disco de SIC Que llevará por título Vestidos para Destruir Que obviamente vamos a hacer homenaje Al disco Dressed to Kill Y al disco Destroyer Toda una joya de Kiss este disco de Destroyer Y bueno esta canción la vamos a estrenar aquí En Batman Records Label Distro Para toda la gente Desde 2008 que no habíamos tocado Para toda la gente que está conectada Eso ya por título Vamos y llámame Tengo el Dancer Un Romance Lo Capricornio y ella es una cáncer Me conoció en el póster De un toque Conocerme Que merecerme Me provoca para envolverme Tomé su mano y me dije Lo que hay que hacer Dije Nena, nena, no hay que curar No puedo esperar más Nena, me quieres arrodillar Haces tu voluntad Vamos y amame Hombre soy No un niño Y tú una dama que sola vino Eres hermosa y así es como deberías ser Estabas lejos Y ahora giro En el espejo tu cara miro Luzes fuera y te siento nena Así que ven Nena, nena, no hay que dudar No puedo esperar más Nena, te quieres arrodillar Haces tu voluntad Vamos y amame Vamos y amame Vamos y amame Vamos y amame Nena, 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 no hay que dudar No puedo esperar más Nena, te quieres arrodillar Haces tu voluntad Vamos y amame 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 Gracias, gracias Pues mamá Te invitamos Vamos a invitar a mamá Ahora sí, a todo lo que quieras Hablar, ese es tu programa mamá Que gusto Y no le gusta mamá, casi la Venga mamá Gracias a toda la banda que está conectada Y muchachos, bueno, en esta ocasión Como lo comentamos hace unos minutitos Cambiamos un poquito el día de hoy El contexto Precisamente de manera especial Porque este proyecto O mejor dicho, esta banda Que hace tributo a una de las bandas Importantísimas del rock a nivel mundial Que es Kiss Bueno, pues en esta ocasión Tuvimos este gusto De compartirlo con ustedes Porque ya existe un antecedente Ya existe un disco grabado Precisamente como comentaba Miguel Lagarto Este álbum que sale en el 2008 Por Discos y Cintas Denver Donde prácticamente se contempla Pues se reúne, mejor dicho Los éxitos más importantes de Kiss Y bueno, en esta ocasión Pues aquí ya con la alineación actual Que nos vas a presentar Mi querido Miguel Quienes conforman esta agrupación Porque detrás de las máscaras No logramos distinguir Quién es quién, ¿verdad? Nos conjuntimos un poquito Y algo que pasa Como con los cubrebocas Que de repente Toda la gente Te hace así Y dice Ah, chingo ¿Quién me está saludando? Ya se quitan Ah, ya te reconoces Ya reconoces al Guadaña Ya reconoces a A mucha gente más ¿No? Entonces, bueno Para que presentes en esta ocasión Con toda la banda que está conectada ¿Quiénes conforman Kiss? Digo, ¡sí! Bueno, Kiss Spolstein Bueno, este Quiero que la banda adivine Quién está atrás de la máscara Tenemos a Alberto Pimentel En la alineación Está también Roberto Wong A Gonzalo A ver, a ver A ver, identifíquenos Antolín Torres No, mira Yo creo que esto Nos puede hablar un poquito más Este, Felipe Que él fue el que inició Este proyecto Donde, pues Él fue el que me invitó Hizo la labor De invitar a muchísimos Músicos mexicanos De trayectoria Y bueno, pues Platícanos tú, Felipe Felipe, ay Déjame presentar a Felipe Felipe Chacón Donde yo lo conocí En la banda de Inquisidor Después con Leprosy En su mejor época de Leprosy Lo digo sin temor a equivocarme Aunque se enoje a mi compadre Trash Y este Y hoy en la actualidad Con el Tri de México Una banda, pues Pues ¿Qué te puedo ¿Quiénes se la conozcan? ¿Quiénes se la conozcan? Pero yo creo que La banda con más resistencia En nuestro país Y con más historia Y Felipe, pues Coméntanos ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué estamos aquí? Hola, ¿qué tal a toda la banda? Amigos No, la quiero prolongar mucho Porque, bueno Ya hemos hablado del tema Muchas veces En Lagarto TV En otros lados Pero bueno Estamos retomando Nuevamente Como comentaba El amigo Bambán El amigo Lagarto Este disco Que salió en 2008 Hace 12 años Y ahorita Amenazamos Con retomar El rumbo Y bueno Como comentaba El amigo Bambán Las rolas Que vienen En el disco Que se llama Que se llamará Esperemos Si es que no nos mata Antes el coronavirus No, no, no Toquen madera Por favor Cuídense 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 mucho Ahorita quiero hacer También una Breve Un breve aviso Y un saludo A Oscar Zárate Que se encuentra En el hospital No es coronavirus Tiene otros problemas Tiene Pero ahorita Lo fui a ver en la mañana Saludos Oscar Saludos también Al padre Padrino Que también está Convalesciente Saludos Que está en casa Y que no es Delicado Pero tampoco Es del coronavirus No, tampoco Entonces Bueno Pero bueno Aparte también Cuídense mucho Por favor Sigan las indicaciones Y ahora si continúo Con lo del disco Es decir Que no me la quiero prolongar Y ya me la prolongué Bueno La cosa es que Amenazamos Con Con Nuevo disco El disco anterior Hubo muchos invitados Que era lo que platicamos Hace ratito Estaba Participó Gonzalo De Interpuesto En la voz El amigo Lagarto Este Antolín Torres Por ahí Richard Richard De Balance Oscar Sare También Precisamente La de Cuidándote Él interpretó Unas rolas Alfredo Rayo Julio Márquez Piolín Piolín De Interpuesto De Bajistas Tuvimos a Mario Amador También Marco Cruz Bueno En el número de invitados Este no será el caso Si tendremos invitados Pero bueno La alineación Que vemos aquí Ahorita Donde está Carlos 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 Sánchez En la guitarra Por favor acércate Un poquito para acá Carlos Yo creo que para los Kismaniacos Ya es un Bueno No es un rostro familiar Porque no se le ve la cara Pero Carlos y yo Estuvimos Estuvimos tocando Muchos años En el santuario De Kis En México Que es el Kis Lounge Saludos a Kiko Riojas Kiko Riojas Saludos Amenazamos con ir A Al Kis Lounge Hacer Tropelía y media Toda la institución Como que tiene Lo que dice aquí Así es Así es Este Estuvimos con Elder Participando mucho Yo creo que Este Por ahí Sergio Sergio sabe De lo que dice Kis Room Kis Room Ahí en el Comic Rock Show Este Los amigos de Kis Room Saludos a todos Los Kismaniacos Este Bueno Carlos Está en la guitarra Agustín García En la otra guitarra El rompecuerdas 12 años Para Y tenemos a Midagama En el bajo Por ahí Este Ellos también Fueron parte Alguna vez Del grupo de Charlie Montana También Estuvieron en En Mara Y hemos hecho Muchas Muchas cosas Y yo Como les decía El lagarto Pues yo Ahí ando armando Mi bandita Apenas A ver si Picando piedra Le voy a Le voy a pedir permiso Le voy a pedir permiso Le voy a pedir La oportunidad A los grandes empresarios De las tocadas En México Que no quiero mencionar Nombres para que no Este Este No vaya a herir Sus actividades Entonces Ahí si Si nos pueden Contratar Por favor Eso no es cierto Bueno Ya Vamos a Vamos a seguir Como dice Como dice Paul Stanley Vamos a dejar Que la música Hable Exactamente Bueno Bueno no me queda Más Gracias a Bama Records Por darnos La oportunidad De presentar A SIC Después Ya 12 años Y gracias Felipe Por invitarme Este proyecto Tú sabes Que soy Kiss fan Y disfruto Esto Pues como no Tienes idea Y vamos a hacer Este trabajo De este Segundo disco De SIC Con todo el corazón Con esta alineación Para todos ustedes Ya integrado Nuestro amigo Carlos Fey De planta Por así decirlo En la banda Ahorita terminando Le vamos a dar La bienvenida Esa es Una bienvenida Venga Esto ya da por título Te pasaste Ella tratará De no caer Que yo creo Ya iba a correr Y nunca me llegó A conocer Te pasaste Te pasaste nena Te pasaste más Te pasaste nena De que si llora Yo nunca quise ser Yo nunca quise ser Tan descontés Me comporté Como no quería ser Espero me comprendas Te pasaste nena De que si llora Te pasaste nena De que si llora 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 holaction De que si llora Sorr'da BYN放 Besos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ahí está. Gracias. Saludos a B. Colorado, Catepec, Tlanepantla. Hay un montón de lados que están conectados y bueno, son bastantes saludos que nos están mandando y bueno, pues aquí estamos con ustedes. Vamos a seguir rocanroleando, Miguel, nada más esta pequeña intervención. Vamos a marcar cuando ya haya eventos, conocemos que tú eres un gran organizador de eventos y pues armes algo para sí. Por supuesto, de hecho, ya cuando haya eventos autorizados, con las bandas que hemos estado haciendo las transmisiones pretendemos hacer un conciertazo. Ya lo platicamos con todas las bandas que han estado y bueno, para la banda, ya sea en la calle o en algún lugar, pero para todos ustedes, así es. Para que nos cuelden todos los punks que han participado, para que con todos los punks que nos cuelden. No, no. Usa toda la banda punk, de verdad, este, que ya en la actualidad, pues bueno, se puede compartir el gusto de la música de otra forma, ¿no? Ser punk significa ser abierto y es un gusto que Mamam se abra en esta forma, para no solamente un estilo de música, sino pues dando apertura también al rock pesado. Venga, esto es el disco Enfermo por un Beso, se va por título ¡Mirándote! No sabes si seguirte desnudando Tú no sabes de qué vas a hacer Tú no sabes de qué vas a hacer Me quedo aquí, fijando a ver, yeah, yeah Pero mis tocos de hena, te quieren comer Todo el mundo está aquí Todo el mundo está aquí Todo el mundo está aquí ¡Mirándote! 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 Todo el mundo está aquí Sí, todo el mundo está aquí Todo el mundo está aquí mirándonos ¡Gracias! Un gran clásico para toda la gente que está conectada en este momento Ese ha partitulado ¡Cien mil años! ¡Gracias! 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 Así, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Tú qué tal Monaco eres, Carlos? No, yo ya no puedo cargar Cómo no La vida me castigo lo suficiente Tomaste lo suficiente, más bien ¡Qué gustazo! Venga banda Esta canción para todos los borrachos Que estoy seguro que no hay ninguno conectado Esto queda por título ¡GINEBRA FRÍA! Estoy cansado Y también mareado Necesito la chispa que encienda mi fuego La arena de helado, su luz ha apagado Y una resaca que no me la acabo Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que ya llevo un mes Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que cuando bebes Me siento contento Es tiempo de ir por otro calor Allá en la esquina con Don Simón Ginebra fría la consigo aquí Para curar mi mal y estar bien Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que ya llevo un mes Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que cuando bebes Me siento contento Lo que te gusta 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 ¡Adiós! Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que ya llevo un mes Es tiempo de tomar otra vez Ya sabes que cuando lo bebés ¡Es cierto que atrevo! ¡Adiós! 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 ya se nos está acabando el tiempo así es chicos muchas gracias a la banda que se conecta y que está conectada aquí vamos a prácticamente esta es la penúltima transmisión dominguera que hacemos a través de Ruido Estudios porque es la primera temporada la próxima semana van a estar aquí nuestros carnales de Bantroy que van a presentar su más reciente álbum y concluimos las transmisiones domingueras porque las vamos a pasar a jueves retomamos descansamos dos semanas y las vamos a hacer los días jueves a partir de las 8.30 ya tenemos ahí toda una lista de bandas invitadas desde nuestros amigos de Ámpula, Ley Rota también y un montón de bandas más que se suman a estas transmisiones que son para ustedes y por ustedes carnales muchas gracias por su apoyo y su atención y bueno pues como bien comenta Miguel pues todo lo que comienza termina ¿verdad? entonces pues ahorita esperamos que estén pasando un rato agradable ahí en su casita donde quiera que se encuentren carnales muchas gracias nuevamente muchas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias maestro Chacón muchas gracias siempre ha sido un honor saludarte y bueno sobre todo pues eres de las influencias de los bateristas que me gustan como toca ¿no? en México piraña de transmetal el Javier bueno no bueno todos los bateristas todos los bateristas saludos a todos los bateristas saludos a todos los carnales bateristas que la verdad es una labor es algo bien chingón tocar las batacas sobre todo y bueno a huevo a poco no así es entonces Miguel Agarto así es pues muchas gracias gracias mi querido ahora sí que gracias Carlos Agustín muchas gracias maestraso también David muchas gracias también maestro Chacón y por supuesto amigo Lagarto gracias gracias y recuerden que el tianguis de Chopo está de manteles largos en su 40 aniversario ahorita como bien sabemos no hay conciertos están pausados pero todos los sábados al día de ayer comenzó arrancó esta feria por así llamarlo de exposición de libros de discos y bueno pues hay muchas sorpresas relacionado a eso y bueno para que toda la banda que quiera saber pueda visitar el tianguis de Chopo en su 40 aniversario hay algunas sorpresas lamentablemente no hay conciertos pero bueno cuando haya híjole pues seguro que va a haber una sorpresa muy grande para todos ustedes para todos los choperos y bueno pues muchas gracias y vamos a seguir prácticamente degustando de este buen rock and roll que la verdad está va a estar muy bien así es se ve que si es allá muchachos ah maestro Felipe aquí le pasamos el micrófono muchas gracias amigo bueno ya que estamos felicitando los festejados y anunciando algunas cosillas no olviden no olviden el 24 de octubre el streaming del tri el streaming del tri el 24 de octubre celebrando los 52 años ininterrumpidos como diría el maestro Lora de rock and roll los esperamos va a haber invitados invitados muy significativos tenemos por ahí a sabo romo tenemos por ahí a este a flor amargo tenemos a margarita la diosa de la cumbia y no sean no sean tan haters y ay que es cumbia no de hecho es una sorpresa va a ser una sorpresa muy grata les aseguro por favor el streaming el streaming del tri el 24 el 24 de octubre no se les olvide ya están por ahí este esa no recuerdo pero lo pueden ver la página oficial del tri y por ahí en mi facebook igualmente Felipe Chacón recuerden el streaming del tri el 24 de octubre y ahora si continuamos con la música después de este briviario cultural exactamente no pues ya ya nos vamos con pues vamos por rola por rola para hacer otra otra pequeña pausa y que personalmente cada uno de ustedes esté presente pero vamos con esta canción también del primer disco homónimo de Kiss que disco que disco que marcó fíjate fue en el 73 yo tenía un año 74 74 no tenía dos entonces ya 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 había dejado la chichi ya chupaba mamila ¿qué? tomaba pulque en mamila oye eso venga esto es diamante negro no 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 Estar en la calle es tu vida Esto apenas comienza Estás bajo su pulga ¡Dale! Estar en la calle es tu vida Esto apenas comienza Un día es loco y triste Estás bajo su pulga ¡Diámate! 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 Estaba en la calle, estupida Esto apenas comienza, un día es loco y triste, estapando su pulga Y amante 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 ¡Gracias! Gracias a Ruiz Estudios, Javier ¡Qué gusto estar aquí! Una vez más De Bocamadre Mitch, gracias Javier Junior, Bambam, muchísimas gracias Aquí está Oscar Barbosa también Que siempre ha apoyado a Lagarto TV Gracias por estar aquí Vamos a hacer algunas fotografías Que vamos a compartir con toda la gente Y a mi esposa Dani Que siempre me acompaña Más de siempre me está cuidando Y eso es muy bueno ¿Qué me cuida ese? Le das a la fuga, amigo ¿Me lo voy a la fuga? No, un gusto ¿Qué podría ser yo sin la güera, amigo? Un gran apoyo Estamos en el Chopo, por cierto Reiterando todos los sábados Bambam, estamos en el stand En la Feria del Libro Que el Chopo nos compartió Y vamos a ver la posibilidad De que este también sigue En uno de estos sábados En el stand Lo vamos a platicar Para que también puedan Convenir con la banda Porque también estamos distribuyendo El disco de Zig Lo pueden encontrar Con Mamam Records No importa que compañía sea De eso se trata Esto De que Tenemos que apoyarnos Entre bandas Sobre todo ahora Con eso de la contingencia La unidad Es lo que nos va a hacer Salir adelante Muchísimas gracias Aquí está el disco de Zig Muchísimas gracias Disco editado por Denver En el 2008 Lo pueden conseguir Próximamente Obviamente Este El nuevo disco Y estén preparados Porque De aquí salen videos Gracias a esta Gran producción De Bambam Donde Nos van a pasar algo Para la página oficial De Zig Y bueno Estén al pendiente Y con esta canción Nos despedimos Y no sin antes De que a uno de ustedes Se presente Por favor Muchas gracias Por haber estado aquí Le quiero agradecer A Javier Ruido A Bambam Por la invitación Ya tiene muchos años Que dejamos de tocar Estoy muy contento De estar ahora aquí Con ustedes Y a pesar de De todos los problemas La pandemia Estamos Y seguimos En pie de lucha Seguimos rockeando Quiero mandar también Un saludo Para toda la familia García Para mi madre Que seguramente Me está viendo Para mis compañeros De Fesco Altitlán Toda el área de ingeniería En telecomunicaciones Un saludo también Y para mis compañeros De Context de México Ahí es donde Estoy laborando Es un saludo Para todos Y muchísimas gracias Amigo Lagarto Agustín Carlos Felipe Chacón Es un placer Para mí Estar hoy aquí Parado Muchísimas gracias Gracias a ti Agustín por favor Ya dijo todo No pues un saludo A toda la banda Ya saben Agustín García aquí Con la guitarra Y más que nada Pues el placer De rock and roll De poder estar Con la música Que nos hizo Meternos este rollo Y es disfrutar Y disfrutar Con toda la gente A pesar de que se rompan Las cuerdas Pues ya ni pedo Muy bien Mucho rock and roll ¿Qué tal? Yo soy Carlos Sánchez Saludos a toda la bandera De por acá Gracias a Bambam Y muchas gracias A Felipe Que me echó La invitación Y gracias a los muchachos Que me dieron chance De estar aquí Con ellos Y con ustedes Claro Saludos a la banda De Toluca A todos A todos Se nos ven En otros países Muchísimas gracias Y a seguir rockeando Que esta chingadera No nos va a frenar Carajo Otra vez yo Gracias Gracias aquí Gracias a toda la banda Toda la banda que está allá Y toda la banda que está aquí Bambam Records Javier Ruido Que fue Por si no sabían Javier Ruido Fue bajista del Leprosy también Participamos allá Con Leprosy Alguna vez con el Rebel El de Punk También Con psicofonía También También me invitaron Por ahí a una gira De psicofonía Dije que iba a ser breve Saludos a todos Gracias Ya quiero decir acá Mi currículum Bueno pues Con esto nos despedimos Gracias a Bambam Records Label Por esta invitación Y a Ruido Studios Estamos en el Rock and Roll Nos vemos próximamente Nosotros somos Sick Y esto es ¡Ven al Rock and Roll! Rock and Roll Nena ven ya Todo sabe qué Un mamadito voy No vas al show Y en día Ya me voy Ya tienes que sentirlo Nena ven al show Tienes que elegir Nena Rock and Roll Y en día Nunca he necesitado A nadie como a ti Nunca he necesitado Más nadie como tú Yeah Ya me voy Y ahora tienes que sentirlo Nena ven al show Tienes que decirme Más no Rock and Roll Yeah Más no Como a ti Ya me voy Tú tienes que venir, vamos al reventor Tú me hacías venir, ya me voy Ya me voy Ya tienes que sentirlo, ven a ver el show Tienes que decirme, ven a rock and roll, yeah, yeah ¡Gracias! ¡Somos bien! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Récords! ¡Raybould Distro! ¡Des aquí, Rude Studios! ¡Gracias, nos vemos! ¡Gracias!